No hay muros en la sierra, en la costa carraza de sierras, vámonos, rápido. Si sales a hacer travesuras, cuidado que se te note. Acá hay gatazo encerrado, don Gil. Y cuidado con no disimular bien tus celos. Si estás teniendo un problema en tu casa o en el restaurancito ese, ¿sabes qué? No te la agarres conmigo, ¿ya? Cálmate. Oye, 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 a mí no me pidas que me calme, ya que yo no soy una de esas amiguitas tuyas que andas cargando por la calle. ¿Perdón? No te pierdas, Al Fondo y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.